Pues aquí estamos de nuevo en el partido de la semana en Ecija Comarca Televisión con el marcador de Nevaluz, Ecija Unión Deportiva 1, Agrupación Deportiva Carmona 2 En el arranque de la segunda parte la bola en largo de Darío, pierna izquierda la bola que sale por el costado izquierdo del ataque del equipo ecijano Ale Cruz con la pelota, tocando Darío, Ale Cruz convertido en interior en este arranque de la segunda parte, esa puede ser buena para el centro no encuentra rematador esa pelota de Alberto Raya Van Evaluz el remate, fuera, córner, el zambombazo de Cristóbal a punto de llegar la igualada, vemos la acción repetida, que bien le pegó el lateral derecho del equipo ecijano, esa pelota buscaba la escuadra y el portero que literalmente voló, el cancerbero del cuadro del Carmona para evitar el empate a dos el córner, pelota, en la frontal del área Darío, en la pelea piden falta, vamos a ver el remate arriba de Gillo, bueno pues, ha salido con renovados bríos el equipo ecijano en la segunda parte, en busca del tanto del empate el trallazo tremendo de Cristóbal, que pena la intervención fantástica del cancerbero Jesús juega Adrián Rodríguez pelota arriba, ojo al Carmona bola para buscar la frontal del área el remate de la media vuelta, ataja el portero Diego bola aquí para Ávila Ávila, buena la maniobra de Darío Darío, balón interior tocando el Nevaluz, Ecija Unión Deportiva pierde la bola Ávila, viene la contra del equipo de la Carmona Adrián Rodríguez, ya le frena a Ale Cruz tiene que jugar parte izquierda el cuadro visitante pelota arriba, bien ahí Antonio deja que la bola salga saque lateral de banda pelota arriba para buscar a Alberto Raya corta la defensa pelota arriba ese esférico para Adrián Rodríguez el número 10 del Carmona ahora pierde la pelota con facilidad el cuadro Carmona y se la bola para Darío Darío para Ávila al cruce un defensor saque lateral de banda a favor del equipo de Antonio José Pedraza en el arranque de la segunda parte tratando de poner cerco al portal carmonense para nivelar la contienda 1-2 el partido de la semana en Ecija Comarca, Televisión Nevaluz Ecija Unión Deportiva Agrupación Deportiva Carmona tercer Andaluza Juvenil grupo primero pelota para Darío Darío la va a ganar la va a ganar Alecruz a la media vuelta juega arriba para la incorporación de Pablo García el balón muy largo saque lateral de banda a favor del cuadro visitante corta Cristóbal pelota a saque lateral de banda balón parado en el polideportivo del Valle ojo a esa jugada finalmente ya se reanudó el encuentro se pierde la pelota por la línea de fondo sacará de portería Nevaluz Ecija Unión Deportiva tocando el equipo Ecijano la pelota de Darío Alberto Raya Barrios Darío 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 pierna izquierda la pone arriba Darío saca la pelota la defensa del Carmona la anticipación buena de Barrios Barrios pierde pero recupera aparece Ávila Ávila el pase no es bueno ahora pierde la pelota del equipo local pelota arriba del Carmona para buscar la incorporación del número a siete barrera Antonio con él saque lateral de banda a favor del equipo de Pedraza Tocando Ávila Ale Cruz Ale para Barrios el apoyo atrás en el portero Diego con la pelota sustituto de Gonzalo Rosa tocando Nevaluz Darío para Ale Cruz sale Ale Cruz mueve a la izquierda pelota para Barrios Barrios pelota arriba Barrios intercepta el número siete barrera tocando para Alejandro Rodríguez el número diez el pase con buena intención pero se le quedó algo corto cortó Cristóbal la pelea de Pablo García gol arriba de la zaga del Carmona ojo con el bote de la pelota viene ahí Diego el cuerpo Gillo reclamaba penalti incluso el futbolista del cuadro Carmonense no había absolutamente nada y juega ya Cristóbal la zona de cobertura parte derecha Cristóbal para Cruz Ale Cruz tocando aquí para Darío perdón para Barrios Barrios mete la pierna izquierda balón arriba aparece Chema toca para Antonio Antonio perfil zurdo toca para Chema de nuevo y está el diecisiete del equipo cijano Chema saque lateral de banda a favor Nene Baluz tocando Alejandro Cruz toca Ale Ale Cruz con la pelota balón para Alberto Raya de nuevo Cruz viene por dentro esa pelota es buena para Ávila Ávila cerca de la frontal del área trató de perfilarse para pegarle a portería no pudo armar el disparo corta Gillo enviando la pelota a la derecha a la bola para Cristóbal Cristóbal minuto casi siete de la segunda parte viene Ávila ese balón de Ávila no es bueno evidentemente buscando la banda se pierde el cuero por el costado y ahí saque lateral de banda para el Carmona falta falta sí sí a falta a favor del equipo visitante en este arranque de la segunda parte en el que está dominando el juego el equipo de Nene Baluz es cijao Unión Deportiva pero salvo aquel disparo tremendo de Cristóbal de nuevo vuelve a faltar un poquito de claridad no claridad sino que realmente no acaba de encontrar el hueco el espacio el equipo es cijano otra vez con un Carmona bastante atrincheradito pelotazo arriba tremendo del portero la saca Gillo balón dividido por arriba Alberto Raya el que toca viene Chema Chema en el control Chema trata de arrancar Chema mete la directa Chema ahí 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 ahora se equivocó yo creo tenía apertura hacia el costado pero quiso driblar de nuevo hacia adentro ojo a la contra del Carmona el centro para buscar el punto de penalti bien colocado Barrios la saca ya en última instancia Gillo tocando para Ale Cruz se gira y toca para Cristóbal este atrás de nuevo el central con el 4 a la espalda Gillo en el 8 ya de la segunda parte 1-2 la bola de Barrios aquí para Antonio Antonio levanta la cabeza el balonazo arriba juego directo del equipo de Cijano sacó la pelota la defensa del equipo del Carmona tratando de buscar la transición rápida toca Gillo balón dividido en la frontal no le pegó bien menos mal ese hombre a la pelota el balón va a quedar aquí para Antonio Antonio la pone arriba Antonio Alberto Raya falta sobre la figura del 16 del equipo de Pedraza balón parado Nevaluz 8 y media segunda parte 1-2 en el marcador sigue ganando Carmona Darío en la apertura el balón para Cristóbal el control del 2 ahora se equivoca perdió la pelota globo aéreo balón muy dividido saque lateral de banda para Carmona se lamenta Cristóbal saque lateral de banda para el cuadro de Manuel Rodríguez que vence momentáneamente en el polideportivo 1-2 salta la sorpresa sacará Carmona de banda pelota arriba ese cuero se puede perder por la línea de fondo mete el cuerpo Barrios en efecto saque de portería para Nevaluz y el portero que toca ya en cortito viene Alejandro Cruz se ofrece el pivote Ale Cruz nieto del que fuera mediados los 90 presidente de Lez y Jabalón pie José María Cruz el disparo al travesaño ha estado a punto de empatar el partido Nevaluz en Cija Unión Deportiva el disparo tremendo ahí al travesaño mamma mía que disparo esa pelota no acabó en gol de milagro lástima el cuero al segundo palo se pierde la pelota por la lateral creo que era de nuevo Cristóbal el hombre el hombre que le pegó al travesaño saca la defensa del Carmona minuto 10 de la segunda parte falta lástima balón para el Carmona pasa el peligro que zambombazo que zambombazo al travesaño apenas 3-4 centímetros más abajo estaríamos aún cantando un auténtico golazo pelota arriba del Cáncerbero la saca Cristóbal balón dividido juega el Carmona sobre la frontal del área Barrios a la media vuelta Cruz pelota para la zaga del Carmona atrás de nuevo el portero se la quita de encima Jesús es el número 3 Ojeda la pone arriba para que intervenga Ramírez va Ramírez aparece el portero que juega ya en cortito pues hombre al menos está mereciendo el empate evidentemente Nevaluz es Cija a Unión Deportiva Barrios pelota a la derecha lleva todo el gasto en ataque el equipo es Cijano lo intenta de nuevo ahora perdemos la pelota viene la contra del Carmona cuidado en el mano a mano llega antes el portero que juega ya para Barrios es el peligro ahí de una pérdida pero es que tiene que arriesgar ya un poquito el equipo es Cijano al que no le vale evidentemente la derrota y tampoco el empate pero como mal menor al menos empatar el partido va Antonio aquí por la izquierda juega bien para la figura de Ávila Ávila progresa banderín del córner Ávila mete balón interior la va a sacar la cobertura del equipo del Carmona el despeje de la zaga carmonense esa pelota le cae a Adrián Rodríguez el número 10 el hombre que marcó el primero la pierde Carmona la presión alta del equipo de Pedraza en busca del tanto del empate Ávila buscando Alberto Raya lateral del área Raya Raya que cuelga la pelota en el primer palo saca la bola la cobertura la cobertura del conjunto carmonense balón del portero que la va a poner en largo allá va el meta de la agrupación deportiva Carmona balón bueno de portería portería madre mía el saque fortísimo del arquero del conjunto del Carmona pelota para Nevaluz Ecijao Unión Deportiva que vuelve a la carga Antonio Barrios toca en cortito el equipo Ecijao se ofrece Darío Darío en la apertura de nuevo recibe el pivote dorsal 15 juega para Cruz trata de avanzar poco a poco ganando metros el equipo de Antonio Pedraza Barrios ahora llega el balonazo arriba para buscar la incursión de Antonio sacó la pelota la cobertura balón para Nevaluz Ecijao Unión Deportiva tres cuartos de campo saque lateral de banda parte izquierda se ofrece Cruz en el despliegue del chaval pelota al interior del área la va a sacar la zaga de la agrupación deportiva Carmona esa pelota va a quedar ahí para que se la lleve Gillo que juega para Cristóbal Cristóbal se gira toca para el central Gillo otra vez a la carga Nevaluz balón para quién para Pablo García que bonito el regate viene Pablo García Pablo García la deja para Cruz Cruz en el regate frontal del área le puede pegar a puerta no el balón falta falta para Nevaluz Ecijao Unión Deportiva minuto 14 de la segunda parte busca el tanto del empate el equipo Ecijano balón parado prácticamente me atrevería a decir perpendicular al poste izquierdo de la portería del conjunto de la agrupación deportiva Carmona vamos a ver Barrios Barrios con la pelota también Chema uno de los dos ojo a la jugada 14 para 15 pelota parada está lejos del marco pero hay que intentarlo la barrera sobre la frontal del área grande dará el ok ahí el árbitro Barrios Chema Chema Barrios uno de los dos va Chema pasa por encima Barrios Barrios gol 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 de Evaluz Ecija Unión Deportiva Barrios que bien le pegó el central la acción repetida la estrategia le pega con la pierna izquierda interior total de esa bota zurda de Barrios el portero que se estira bien pero no llega es un gran gol de Barrios para firmar las tablas en el marcador 16 de la segunda parte no 15 15 y medio de la segunda parte golazo de Barrios para igualar la contienda y ahora va a tener más de media hora por delante el equipo local para darle la vuelta al partido una vez más la acción repetida pasa Chema por encima y le pega fenomenal le pega fenomenal el chaval balón a media altura pegada al palo la pelota el arquero que se estira pero no llega es un gran gol sin duda de Barrios empate a dos media hora de partido por delante hay que tratar de ganar este partido para seguir la estela del líder Unión Polideportivo Viso bueno ahí estamos con el empate a dos tuvo que ser el balón parado porque a través del juego nos estaba costando pero el lanzamiento ha sido formidable siguen atendiendo al portero el chaval Jesús el guardameta del conjunto de la Carmona se duele ahí de la parte lateral del rostro ahí el portero brazo izquierdo en la cara señal inequívoca de dónde está el problema el agua milagrosa y el portero que va a poder continuar se tiró bien pero la verdad es que iba el cuero pegado al palo le pegó fenomenal Barrios se va a reanudar el partido con el saque de centro para la agrupación deportiva Carmona 17 y medio ya dos minutos parado el partido pues a por todas Nevaluz Ecija Unión Deportiva en busca del tercero se reanuda por fin el partido prácticamente tres minutos después uy que rápido roba Nevaluz ahora sin embargo pierde la pelota el equipo local sale bien ahora el central Orihuela pelota arriba para Ojeda Ojeda por banda le frena Cristóbal saque lateral de banda puede haber falta sí y tarjeta tarjeta amarilla para Ojeda Balón para Nevaluz Ecija Unión Deportiva minuto casi 19 de la segunda parte Nevaluz Ecija Unión Deportiva dos agrupación deportiva Carmona dos reparto momentáneo de puntos jugando ya Alec Cruz toca Barrios apertura a la derecha para Gillo Gillo que la pone arriba corta la cobertura la pelota que se va a perder por la línea de Cal saque lateral de banda se proyecta en ataque Cristóbal ahora hay que ir con todo el equipo de Pedraza busca el triunfo juega Cruz con el tacón que bien para Cristóbal Cristóbal saque lateral de banda para la agrupación deportiva Carmona por arriba puede haber falta de hecho la hay de Cruz Alec Cruz balón parado agrupación deportiva Carmona 20 de la segunda parte el partido de la semana en la televisión pública fútbol fútbol sala baloncesto cada semana apostamos por un partido la va a pelear Chema Chema pegado a la cal banda derecha Chema pelota interior es buena para buscar Alberto Raya se quedó algo corto el envío balón dividido juega el Carmona Adrián Rodríguez ahora le cuesta un mundo salir al equipo carmonense la presión alta del equipo de Pedraza quiere los puntos el equipo local viene por aquí la agrupación deportiva Carmona es Bonilla Bonilla pelota a saque lateral de banda para el equipo de Manuel Rodríguez tablas en el marcador 2 a 2 20 para 21 segunda mitad en juego queda todo un mundo habrá cambio en las filas del Carmona regresa al campo Castañeda también Álvaro González los delanteros que fueron titulares en este partido la saca Antonio la deja muy dividida pelota arriba Adrián Rodríguez el capitán del Carmona aquí por la derecha pelota arriba esa bola no sale la saca del campo el último en tocar es un hombre del Carmona la bola para Antonio en el saque lateral de banda la pone arriba esa pelota en la frontal ojo a Castañeda sale Gillo al cruce pelota para la agrupación deportiva Carmona saque lateral de banda va el número 12 Bonilla con tres hombres dentro del área Bonilla que la pone dentro busca el primer palo esa bola dentro del área hay que sacarla como sea lo hace Antonio para buscar a Chema saque lateral de banda a favor de Nevaluz a la altura de la línea divisoria de ambos campos Antonio para Barrios para Barrios juega este para Gillo los centrales del equipo de Cijano Cristóbal viene Pablo García que buena la pelota ahí interior para buscar a Alberto Raya saque lateral de banda para Carmona pelota arriba corta Cristóbal Raya juega Barrios para su portero Diego Diego para Barrios frontal del área grande Barrios no le pegó bien ahora esa pelota no cogió la rosca deseada se pierde por la lateral saque de banda para Carmona Bonilla número 12 Bonilla que la pone arriba cuidado con esa pelota para el número 9 que centra al corazón del área Álvaro González atajó Diego casi 24 ya de la segunda parte el empate a dos en el marcador Gillo Gillo para Cristóbal se gira Cristóbal inicia desde atrás Alejandro Cruz viene el pivote toca para Barrios Barrios la pelota arriba Chema con la cabeza no puede concretar bien no puede certificar bien el pase la pierde Alberto Raya era perdón pelota arriba del portero el saque en largo bola para Darío falta falta a favor y tarjeta amarilla para Gillo balón de la agrupación deportiva Carmona balón parado para el equipo rojillo en el 24 y medio corre el crono empate a dos en el marcador reparto de puntos hay que tratar de ganar como sea Adrián Rodríguez el capi del conjunto visitante va a patear con la pierna derecha noche casi cerrada ya sobre el polideportivo del valle se juega con luz artificial la pone ojo al remate hacia atrás la bola se perdió por la línea de fondo sacará de portería el meta Diego que toca para Barrios Darío Barrios iniciará de nuevo Darío pierna izquierda abre la derecha recibe Gillo otra vez avanzando poco a poco Darío abre hacia el otro costado Barrios ahora sí llega el balonazo largo con sentido para buscar la parte izquierda lo que pasa es que es muy difícil porque los hombres del Carmona igual que en la primera parte ya están completamente atrincherados en su parcela y es difícil sinceramente encontrar huecos tiene que ser una genialidad o algún error que se produzca o algún balón parado evidentemente como en el gol del empate pero no es fácil hay que seguir intentándolo pelota a favor del equipo de Pedraza balón parado Antonio Antonio para Cruz arranca Ale toca uy que buena la pelota ahí de Ávila el corazón del área saca la bola a la defensa Cruz Cruz no le pegó bien Alejandro Cruz la bola se va a perder por la lateral saque de banda para la agrupación deportiva Carmona muy cansado Ale Cruz me daba la sensación que hacía incluso un gesto al banquillo como pidiendo el cambio me parecía que estaba preparado Jaime a ver no hay cambios el siete y el nueve si entran Jaime y Flores dos chicos que fueron titulares en el arranque del partido Jaime en la parte derecha y Flores en la punta de lanza que fue además el autor del primer gol del equipo tijano falta de Chema balón parado Carmona minuto 27 de la segunda parte Nevaluz dos Carmona dos balón parado semicírculo central el golpeo arriba de Terino la pone arriba saca la bola Antonio vamos a ver aquí por la izquierda esa pelota para que corra Jaime ahora por el perfil zurdo la primera parte actuó como extremo derecha ahora le coloca Pedraza aquí pegado a la cal en la izquierda y ahí saque lateral de banda para el conjunto de la agrupación deportiva Carmona balón para Adrián Rodríguez retrasa para su portero el meta que la pone arriba Barrios con la cabeza Jaime Jaime que no puede evitar que la bola se pierda saque de banda va Bonilla Bonilla falta amarilla para Jaime por obstaculizar el saque de banda sí, sí equivocó ahí el chaval pelota para la agrupación deportiva Carmona balón parado a la altura del banquillo visitante 28 y medio segunda parte empate a dos arrancó muy bien la segunda parte Nevaluz tuvo aquella doble ocasión el disparo de Cristóbal tremendo con un paradón del portero luego el zambombazo a la escuadra al travesaño y el gol por supuesto del empate pero se ha frenado otra vez un poquito la ofensiva del equipo local pelota al área ojo a esa pelota viene Barrios el autor del tanto del empate arranca Barrios aquí por la izquierda pelotazo a seguir para buscar a Chema corta la defensa Chema que la va a pelear la va a ganar Chema trató de sorprender al portero era muy difícil el disparo flojito a las manos del guardameta del equipo visitante y el portero que la pone arriba Cristóbal con la cabeza en la pelea con Álvaro González saque lateral de banda agrupación deportiva Carmona el saque lateral de banda a la altura de los tres cuartos del rectángulo de juego parte izquierda a favor del equipo rojillo van a colgar la pelota al área eso es falta de ataque dice el colegiado el árbitro que dirige la contienda don Rafael Gutiérrez del colegio Córdobes pelota para Nevaluz Ecija Unión Deportiva Darío aquí para Barrios Barrios pelota arriba trata de llegar de llegar a Antonio el balón muy largo de Barrios se perdió por la línea de fondo habrá saque de puerta ya con la media hora cumplida de la segunda parte va el guardameta del Carmona pelota arriba vamos a ver esa pugna Barrios ahí con el delantero le van a pitar falta al número nueve Álvaro González la falta sobre el central zurdo Barrios el autor del segundo gol de Nevaluz jugando el equipo de Cijano abre Gillo aquí para Barrios Barrios tocando Nevaluz Ecija Unión Deportiva Barrios con la pelota ahí le van a encimar y pierde la pelota ahora mala salida de balón del equipo de Cijano saca ya Bonilla aparece Adri Rodríguez pierde la pelota vamos a ver ahora Jaime mete la directa Jaime Jaime pierna derecha Jaime toca para Flores Flores por dentro otra vez el siete arranca Jaime la intención de jugar para la entrada desde la segunda línea de un compañero trata de armarla contra el equipo carmonense cuidado fuera de juego fuera de juego del número nueve Álvaro González toca Gillo a la derecha para Cristóbal pelota larga de Cristóbal fuera de juego fuera de juego balón parado para el equipo del Carmona y va a ser el portero que la verdad es que le pega muy fuerte a la pelota este chico Jesús allá va pega con todo la banda a la frontal prácticamente del área del equipo local balón por arriba vamos a ver saque lateral de banda el último en tocar es un hombre del Carmona y el que juega es Antonio Barrios Antonio pegado a la cala aquí a la izquierda Antonio se gira ojo Antonio sale airoso Antonio parte izquierda Antonio Flores va por la izquierda Flores Flores con la pelota a ver si llega el cambio de orientación juegan cortito para la figura de Darío Darío se va a plantar a la frontal Darío uy que buena pelota mete Darío cuidado Chema el portero le atajó la pelota le robó el cancerbero que gran balón mete ahí con el exterior de la pierna izquierda Darío llega Chema y la pelota como rebaña el cuero el portero era una ocasión fantástica para hacer el tercero balón parado Nebaluz Ecija Unión Deportiva Darío 33 para 34 medio campo parte derecha ahí está el pivote zurdo del equipo de Antonio José Pedraza que otea ya el horizonte para poner la pelota seguramente en el área visitante la cuelga Darío Darío el portero en casi diría tres tiempos la pone arriba el cancerbero largo el envío de portería a portería aparece Diego que juega en cortito buscando a Darío otra vez el portero viene Gillo recibe el apoyo en el otro central la jugada se repite una y otra vez inician los centrales se pasan la pelota entre ellos hasta que alguno de los dos decide abrir la banda como ahora por ejemplo ahora si puede profundizar Darío el pase se quedó algo corto corta la defensa otra vez Darío juega para Cristóbal Darío se gira cámbiala cámbiala Darío la pone al interior del área la pelota para Flores Flores trató de conectar ahí con un compañero el pase no fue del todo bueno roba sin embargo viene Alberto Raya jugando en Evaluz pelota dentro del área defiende con todo el conjunto carmonense viene Barrios Barrios que vuelve a colgar balón al área cargando en Evaluz Ecija Unión Deportiva llega al rechace no pita nada el árbitro contra del Carmona en aquel costado Castañeda número 11 Castañeda encarando a Gillo Gillo que le va a ganar la acción y que juega ya para Barrios el despeje del 5 que pita el árbitro juego parado hay un hombre del Carmona tendido en la hierba y otro de Evaluz Ecija Unión Deportiva juego parado minuto 35 y medio llega ya el colegiado don Rafael Gutiérrez para interesarse por el estado de Terino número 6 y Darío el hombre de Evaluz Ecija Unión Deportiva la verdad es que se está perdiendo bastante tiempo tendrá que descontar el árbitro porque ya estuvo casi 3 minutos parado el choque como consecuencia del gol de Barrios y la lesión del portero de la agrupación deportiva Carmona y ahora pues camino de un minuto parado otra vez el partido contra el Campomigue hay cambios en el equipo local mueve las piezas Pedraza regresa también Curro al centro del campo con el 10 y a todo esto el juego parado el chaval Terino dorsal 6 tendido en la hierba se lo van a llevar a la banda para atenderle va cojeando un pelín cambios de las filas del equipo visitante y a todo esto el partido que se va a reanudar con el empate a dos prácticamente noche cerrada sobre el polideportivo hace ya un buen rato que se juega con luz artificial reparto momentáneo de puntos Alberto Raya iniciando desde atrás bola aquí para Barrios se despliega en ataque el central va Barrios Barrios cambios de orientación saca la pelota el número 3 Ojeda botazo arriba balón muy dividido Darío que trata de controlar Jaime que aparece en la escena ninguno se la lleva ojo al Carmona cuidado por aquí cuidado por aquí que se puede quedar solo el número 9 Álvaro González arriba el contraataque del Carmona la acción repetida el disparo delante del portero menos mal que la envió por encima del larguero Álvaro González que la ha tenido muy muy clara para poner el 2-3 va Jaime falta falta frontal sobre Jaime perpendicular al portal de la agrupación deportiva Carmona es el peligro que tiene claro que tienes que volcar a la fuerza porque el empate no te sirve y evidentemente algún espacio va a surgir atrás para cualquier contra de la agrupación deportiva Carmona que la ha tenido sinceramente muy muy clara por mediación del número 9 el chaval Álvaro González que fue el autor del 1-2 allá por el minuto 10 del primer tiempo la falta lejana perpendicular a la portería muy muy lejos de la puerta va Migue 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 para patear le pegó muy arriba Migue Migue la mandó a las nubes saque de puerta agrupación deportiva Carmona 39 de la segunda parte 6 más la prolongación que tendrá que ser digo yo bastante larga de momento me atrevería a decir que 4 o 5 seguros de prolongación y el portero que le pega con todo pelota al medio campo aparece Barrera Barrera que la pone arriba ojo Castañeda que no llega comete falta si llegó tarde Castañeda embistió al portero de Nevaluz Ecija Unín Deportiva Diego que juega ya para su compañero pelota para Barrios el autor del tanto del empate Barrios de lado a lado recibe Darío Darío iniciando levanta la cabeza Darío pelota perpendicular el juego directo no sé yo si es lo que nos interesa hay que tener un poquito de paciencia hay que masticar un poquito hay que madurar la jugada pelota atrás para buscar al portero pierna izquierda Jesús se la quita de encima el globo aéreo medio campo se eleva Gillo pelota aquí para que corra Antonio va a sacar la bola a la defensa me da que ya hay ciertas prisas en el equipo de Cijano y las prisas no son buenas consejeras hay que tratar de jugar un poquito hasta que aparezca la jugada ese tipo de balones en largo están en perpendicular facilitan la tarea defensiva del equipo visitante Diego para Cristóbal Cristóbal con la cabeza levantada de nuevo pelotazo arriba insisto no sé si es la mejor idea pelota arriba de la agrupación deportiva Carmona saque lateral de banda Cristóbal Cristóbal para buscar el costado pierde la pelota Nebalut Ecija Unión Deportiva juega la agrupación deportiva Carmona medio campo el cuero ahí en el semicírculo se despliega Bonilla el número 12 recibe por aquí por la derecha pisa la pelota la esconde retrasa Bonilla a ver para Orihuela a punto de perder esa bola no sale si salió por el costado bola para Nebalut a ver camarilla para quien para un chico del conjunto local cartulina para Alberto Raya algo de estuvo ahí protestando si o la falta también nada que objetar dice Pedraza y por tanto balón para la agrupación deportiva Carmona en el 42 casi ya ahora 42 minutos de la segunda parte 3 más el alargue cada vez menos tiempo empate a 2 va a seguir no obstante la parte alta de la tabla el equipo de Cijano lo que hace falta es saber si se va a colocar con 36 o con 38 puntos falta a favor del equipo de Antonio José Pedraza la parte alta de la tabla con Unión Polideportivo Viso Nebalut la Unión Deportiva Soleá la Barrera en fin hay 4 o 5 equipos prácticamente en un pañuelo está todo muy igualado el primero el que se proclame campeón de liga ascenderá directamente a la categoría superior de la tercera a la segunda Andaluza pelota dentro Flores 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 línea de fondo saque lateral de banda para Carmona quiso evitar el saque de puerta para poder presionar arriba Flores y hay saque lateral de banda para el equipo carmonense 43 ya de la segunda parte pelota arriba poderoso ese saque lateral de banda aparece Darío pelota ahí entre líneas que recibía Jaime saque de banda Antonio Antonio para buscar a quien Antonio para que trate de progresar era complicado Jaime otra vez saque lateral de banda cerca del banderín del córner Antonio esa pelota le va a caer a Alberto Raya cuidado que la puede perder ojo bueno al final vuelve a recuperar fácil ahí Nebalut Ecija Unión Deportiva Cristóbal para Curro Curro semicírculo central arranca por la derecha Curro cuidado que pierde la pelota ojo la contra del Carmona viene Castañeda Castañeda al cruce Gillo no pudo despejar bien su intención era mandarla fuera de banda hay córner pero por lo menos evitó el posible pase de la muerte porque llegaba el número 9 bastante suelto saque de esquina para la agrupación deportiva Carmona va Adrián Rodríguez al córner incorpora algún que otro elemento el cuadro visitante para el posible remate a puerta bueno algún que otro no al final 5 5 de la agrupación deportiva Carmona para tratar de hacer el tercero el córner 44 y medio vuela el cuero muy bombeadito ojo el remate no pudo concretar bien ahí Castañeda la bola no sale aquí en el banderín del córner sí no sé yo si esa pelota llegó a salir o no lo cierto es que hay pelota para Nevaluz Ezi Jaun deportiva y por perder tiempo cartulina amarilla para el central creo que era el número 4 Marcos Ruiz pelota para Nevaluz tiempo que se va a cumplir prácticamente ya ya digo creo que habrá 4 o 5 seguro eh de alargue 45 ahora se cumple el tiempo reglamentario a partir de ahora entramos ya de lleno en el tiempo de prolongación juega el equipo local la bola a la izquierda Barrios Barrios en cortito para Alberto Raya la pone para buscar el costado Jaime entre líneas falta falta sobre Jaime hay que ir ahora con todo tendrán que subir los centrales en busca del juego aéreo la pelota parada a favor del equipo de Pedraza que busca el tercero de hecho ahí vemos ya Barrios encaminándose hacia la frontal del área enemiga y Darío para ponerla pierna izquierda 45 y 40 segundos Darío con la izquierda buscará la rosquita 1 y 4 5 6 hombres de Nevaluz para tratar de poner el tercero vamos a ver esa pelota parada todo el equipo carmonense defendiendo y es normal están arrancando un punto en casa de uno de los favoritos como es Nevaluz va Darío el hockey arbitral Darío que la pone la rosquita muy encima de la frontal del área chica fácil para el portero que atajó la pelota el guardameta Jesús la pone arriba saque larguísimo cuidado con ese control en la frontal del área de Nevaluz al final la saca Darío viene Darío Darío carril central tocando Alberto Raya pelota larga imposible ahí para los delanteros y el arquero que ataja la pelota camino ya del 47 casi 2 de prolongación tablas en el marcador otra vez el portero que la pone muy muy arriba vamos a ver esa pelota el cuero es de Diego vamos a tratar hombres de llevarla desde atrás eso es poquito a poco hasta que pueda aparecer la tentación es de ponerla arriba está claro estamos en el descuento pero cualquier balonazo es fácil ahí para la defensa a ver si encontramos la jugada aparece Darío Darío con la jugada la pelota levanta la cabeza Darío filtra el pase interior Alberto Raya Barrios Barrios levanta la cabeza el central de nuevo en cortito para Alberto Raya que va a llegar a la divisoria eso es eso es eso es tocando la pelota viene Balud trata de progresar poquito a poco va Gillo Gillo ahora lo hace fenomenal Darío ese es el momento de filtrar el pase Darío pero que bien ha jugado ahora en Balud el centro la jugada es buena pero ese es el camino ojo al remate va Flores 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 dentro del área que pita el árbitro pues acción punible en ataque de Nevaluz pero bueno jugó bien el equipo de Pedraza hasta que tuvo la oportunidad para centrar desde la lateral mucho mejor que ese tipo de balones tan directos que son mucho más complicados para los delanteros 48 de partido recta ya finalísima del encuentro empate a dos no llega el tercero a favor del equipo de Antonio José Pedraza se puede dejar dos puntos importantes en el camino en su pelea por el título por el campeonato por el ascenso directo la pelea va a ser terrible seguramente hasta el final de liga el golpeo arriba del canceberro frontal del área saca la bola la defensa del equipo de Cijano la pelea de Jaime se eleva Bonilla vamos a ver esa bola llega Jaime va Jaime con todo muy veloz Jaime parte izquierda Jaime al cruce el dorsal 4 Marcos Ruiz enviando la pelota a saque lateral de banda cerca del banderín del córner ahí está Antonio para ponerla la pide Jaime en corto ahí va a recibir banderín del córner va a buscar el córner a ver Jaime que puede inventar ahí la va a perder saque lateral de banda a favor del Carmona dice el árbitro 49 4 ya de alargue pues si acaso uno más ya veremos pero está descontando bastante el árbitro porque en aquel lance tras el gol de Barrios el partido estuvo 3 minutos parado y hace unos minutos también cerca de otros 2 minutos el choque parado a ver Flores va Flores Flores no pudo concretar ahí el regate Flores saca la bola la cobertura del equipo visitante Gillo en el control bueno la pone atrás para el portero hay prisas ahora evidentemente no puede ser ya de otra forma hay que arriesgar un poquito va Barrios empate a 2 Barrios con la pelota Barrios que la mete dentro viene Adrián Rodríguez el número 10 el mejor hombre del Carmona el capitán enviando la pelota arriba Barrios Barrios cuidado con esa pelota Castañeda madre mía miedo me da Castañeda al cruce expeditivo Gillo evitando males mayores porque Castañeda estaba dentro del área y trataba de buscar el perfil bueno para chutar a portería ahora saque lateral de banda Barrios tendido el calambre típico ya a estas alturas del partido se duele de la pierna izquierda Barrios le hacen ahí los ejercicios de estiramiento a ver si puede recuperarse el número 5 del equipo local 50 y medio ya de partido segunda parte Nevaluz 2 Carmona 2 Barrios ya recupera la verticalidad el chaval la pierna izquierda tiesa se va a retirar Barrios vamos a ver el saque lateral de banda a favor de la agrupación deportiva Carmona minuto casi 51 ahora son ya 6 de alargue saca Bonilla pelota al interior del área vamos a ver esa bola quien la saca hay que sacarla de ahí va Jaime Jaime que la pone arriba para buscar a Flores Flores ojo ojo Chema Chema por la banda pelota al interior del área Chema ojo Chema que la va a pelear Chema puede haber penalti puede haber penalti dice el árbitro que no sobre la acción del delantero la acción repetida pues para mí que le desplaza para mí que desplazan al chaval de Nevaluz Ecija Unión Deportiva que era Curro Curro o Chema no yo creo que Chema yo creo que Chema o Curro uno de los dos si si Curro para mí que hay penalti sobre Curro no pita nada final final del partido en el poli reparto de puntos Nevaluz Ecija Unión Deportiva 2 con esa acción final para la polémica agrupación deportiva Carmona 2 reparto de puntos en el Polideportivo del Valle saludos se saludan unos y otros muy buenas noches adiós